Y de nuevo Y aún recuerdo Ese triste amanecer Que dejé mi tierra Por querer Salir adelante Y dejando a mis abuelitos Solos Y tristes No llores, paisanos ¡Ay, ay, ay! Tanto son un chaño, un domingo Y no se olviden de su tierra, paisano Y al tocar Las canciones de mi tierra Unas Me hacen feliz Y otras Me hacen llorar Y no olviden Que recordar Es volver a vivir ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, paisano! ¡Je, je! Y cómo olvidar Tus consejos, viejito Tus gustos Y tradiciones Que aún los conservo ¡Je, je! ¡Que te vean el chino! Tus gustos, viejito Que aún los Gracias por ver el video.